Bienvenido a los ejercicios de un curso de milagros, soy Rocío Thierry, tu guía de luz y te voy a acompañar durante estas 365 lecciones para mostrarte una verdadera visión del mundo. Vive desde el amor, recuerda quién eres y reconectate con tu esencia, revelate al ego y revela tu luz. Lección 155 Me haré a un lado y dejaré que él me muestre el camino. Hay una manera de vivir en el mundo que no es del mundo, aunque parezca serlo. No cambias de apariencia, aunque sí sonríes mucho más a menudo. Tu mente se mantiene serena, tus ojos están tranquilos, Y aquellos que caminan por el mundo, como tú lo haces, reconocen en ti a uno de los suyos. No obstante, los que aún no han percibido el camino, también te reconocerán y creerán que eres como ellos, tal como una vez lo fuiste. El mundo es una ilusión. Los que eligen venir a él, andan buscando un lugar donde poder ser ilusiones y eludir su propia realidad. Más cuando se dan cuenta de que su realidad se encuentra incluso aquí, entonces se hacen a un lado y dejan que ésta les muestre el camino. ¿Qué otra alternativa tienen realmente? Dejar que las ilusiones vayan delante de la verdad es una locura. Más dejar que las ilusiones se rezaguen detrás de la verdad y que ésta se alce como lo que es, es simplemente muestra de cordura. Esta es la sencilla decisión que vamos a tomar hoy. La demente ilusión seguirá siendo evidente por un tiempo para ser contemplada por aquellos que decidieron venir y que aún no han experimentado el regocijo de descubrir que se equivocaron al tomar esa decisión. No pueden aprender directamente de la verdad, puesto que niegan haberse equivocado, y así tienen necesidad de un maestro que pueda percibir su demencia, pero que pueda ver también, más allá de la ilusión, la simple verdad que mora en ellos. Si la verdad exigiese que renunciasen al mundo, les parecería como si se les estuviera pidiendo que sacrificasen algo que es real. Muchos han elegido renunciar al mundo cuando todavía creían que era real, y como resultado se han visto abatidos por una sensación de pérdida y por consiguiente no se han liberado. Otros no han elegido otra cosa que el mundo y su sensación de pérdida ha sido aún mayor, lo cual no han sido capaces de entender. Entre estas dos sendas hay un camino que conduce más allá de cualquier clase de pérdida, pues tanto el sacrificio como la privación se abandonan de inmediato. Este es el camino que se te pide recorrer ahora. Caminarás por esta senda como otros lo hacen, y aunque no parezca ser distinto de ellos, ciertamente lo serás. Por lo tanto, podrás ayudarlos al mismo tiempo que te ayudas a ti mismo y encauzar sus pasos por el camino que Dios ha despejado para ti y para ellos por mediación tuya. La ilusión aún parece estar ceñida a ti a fin de que puedas relacionarte con ellos. Sin embargo, ha retrocedido, y no es de ilusiones de lo que te oyen hablar, ni son ilusiones lo que les presentas para que sus ojos lo puedan ver y sus mentes entender. La verdad que va delante de ti tampoco puede hablarles a través de ilusiones, pues este camino conduce ahora más allá de la ilusión y mientras sigues adelante, los llamas para que te sigan. Todos los caminos conducen finalmente a éste, pues el sacrificio y la privación son sendas que no llevan a ninguna parte, decisiones que conducen al fracaso, así como metas que jamás se podrán alcanzar. Todo esto retrocede a medida que la verdad se alza en ti para que conduzcas a tus hermanos lejos de los caminos de la muerte y los encamines por la senda de la felicidad. Su sufrimiento es pura ilusión. Sin embargo, necesitan un guía que los ayude a escapar de él, pues confunden las ilusiones con la verdad. Tal es la llamada a la salvación. Te pide que aceptes la verdad y permitas que vaya delante de ti alumbrando la senda que te rescata de la ilusión. No se trata de un rescate que tenga un precio, pues no cuesta nada y solo te aporta ganancias. Las ilusiones tan solo dan la impresión de mantener al santo Hijo de Dios encadenado. Es únicamente de las ilusiones de la que se salva. A medida que estas retroceden, vuelve a encontrarse a sí mismo. Camina seguro ahora, pero con cautela, ya que esta senda es nueva para ti. Pueda que descubras que aún te sientes tentado de ir delante de la verdad y dejar que las ilusiones sean tu guía. Tus santos hermanos te fueron dados para que siguieran tus pasos conforme tú caminas seguro de tu propósito hacia la verdad. Esta va ahora delante de ti para que ellos puedan ver algo con lo que poder identificarse, algo con que entiendan que les señale el camino. Al final de la jordada, no obstante, no habrá brecha ni distancia alguna entre la verdad y tú. E igualmente, todas las ilusiones que marchaban por el mismo camino que tú recorres se habrán alejado de ti y no quedará nada que mantenga a la verdad separada de la compresión de Dios, la cual es tan santa como Él mismo. Hazte a un lado con fe y deja que la verdad te muestre el camino. No sabes a dónde vas, pero uno que sabe te acompaña. Deja que Él te guíe junto con los demás. Cuando los sueños se han acabado, cuando el tiempo haya cerrado sus puertas a todo lo pasajero y los milagros ya no tengan objeto, el Hijo de Dios, no emprenderá más jornadas. Ya no tendrá ningún deseo de ser una ilusión en vez de la verdad. Hacia esto es hacia donde nos encaminamos a medida que seguimos adelante por el camino que la verdad nos señala. Esta es nuestra jornada final, la cual llevamos a cabo por todos. No perdamos el rumbo, pues así como la verdad va delante de nosotros, también va delante de los hermanos que nos seguirán. Nos encaminamos hacia Dios. Haz una pausa y reflexiona sobre esto. ¿Qué camino podría ser más santo, más merecedor de tus esfuerzos, de tu amor y de tu absoluta dedicación? ¿Qué camino podría darte más de lo que todo un ofrecerte menos y aún así satisfacer al santo Hijo de Dios? Nos encaminamos hacia Dios. La verdad que ahora va adelante de nosotros es una con Él y nos conduce allí donde Él siempre ha estado. ¿Qué otro camino sino este podría ser una senda que preferirías elegir? Tus pies ya están firmemente asentados en el camino que conduce al mundo hacia Dios. No busques otros caminos que puedan llevarte a otro lugar. Los sueños no son guías dignos de ti, que eres el Hijo de Dios. No olvides que Él te ha tomado de la mano y te ha dado tus hermanos con la certeza de que eres merecedor de la confianza que Él ha depositado en ti. Él no puede ser engañado. Su confianza ha hecho que tu trayectoria sea certera y tu meta segura. No les fallarás a tus hermanos ni a tu ser. Y ahora solo te pide que pienses en Él por un rato cada día para que pueda dialogar contigo y hablarte de su amor recordándote cuán grande es su confianza, cuán infinito su amor. En tu nombre y en el suyo, que son el mismo, gustosamente practicamos con este pensamiento. Me haré a un lado y dejaré que Él me muestre el camino, pues deseo recorrer la senda que me conduce hasta Él. Hagamos juntos el ejercicio de hoy. Me haré a un lado y dejaré que Él me muestre el camino. Cierra tus ojos y lleva la atención mental a tu proceso de respiración. Inhala suave y lentamente por tu nariz. Lleva primero el aire a tu cavidad abdominal. Permita que el aire vaya subiendo y que se expanda en tus pulmones. En tu pecho. Que suba por tu garganta. Y visualiza como el aire llega hasta tu coronilla. Cuando estés listo, suavemente por la boca, exhala lentamente. Vuelve a respirar de manera completa llevando el aire a la cavidad abdominal. Y al hacerlo, disfruta este proceso y dibuja una sonrisa en tu rostro. Mientras sonríes, descubre todas las sensaciones en ti que se producen al recibir con una actitud de amor este aire que recibes. Recíbelo, abrázalo y velo subiendo desde tu cavidad abdominal y permite que este aire se expanda en tu pecho llegue hasta tu garganta. Con suavidad llegue a tu coronilla y cuando estés listo, exhala suavemente por tu boca. Última vez lleva el aire primero a tu cavidad abdominal disfruta el aire sonríe y súbelo expandiéndolo en tu pecho abriendo el tórax llega a tu garganta a tu coronilla y aquí puedes percibir la energía y suavemente exhala. ahora inhala de manera libre y natural por tu nariz y exhala soltando el temor la duda las angustias todo aquello que te molesta permite que tu respiración serene tu mente y libera en este momento todos esos pensamientos de ataque conecta con la paz que mora en ti Espíritu Santo te entrego todo aquello que ha perturbado mi paz todo lo que me molesta toda la ilusión que ha perturbado mi vida todas estas emociones que me alejan de la verdad te entrego el miedo y me libero de toda la culpa y a través de tu mediación acepto la expiación en mi vida para que todo esto sea expiado desde su causa en este momento acepto tu guía recibo la luz y te entrego mi mente mis pensamientos mis palabras mis sensaciones y emociones mi labranza del día uno mi voluntad a ti para el bien de todos me haré a un lado y dejaré que él me muestre el camino hoy elijo encaminarme hacia Dios hoy suelto toda esa ilusión que no me ha permitido ver con claridad la verdad y reconocerme como el amado santo impecable hijo de Dios deseo recorrer la senda que me conduce hasta Dios no mi mente a la de mi creador y en amor absoluto escucho su voz que me recuerda cuán grande es su confianza y cuán infinito es su amor con la certeza de que soy guiado por el camino hacia el amor teniendo teniendo delante de mí la verdad recibo la guía la luz y una muy voluntad a la tuya me haré a un lado y hoy acepto y permito que Él me muestre el camino en amor absoluto me dispongo ahora a escuchar su voz y a seguir la guía que se me está indicando de que el corazón y a eso y a eso hay que pedir a Jesús con el corazón con los différendos Mi confianza de que Él permanece a mi lado. Mi fortaleza procede de Él. Su confianza hace que mi trayectoria sea certera y mi meta segura. Tomado de su mano, permito que Él me muestre el camino. Me hago a un lado, pues decido recorrer la senda que me conduce a Él. Gracias por aceptar vivir desde el amor. Soy Rocio Thierry, tu guía de luz. Si te gustó este ejercicio y la meditación, dale like y suscríbete a mi canal. Acuérdate de activar la campanita de notificaciones y comenta tus experiencias y aprendizajes. Gracias por compartir esta lección para que juntos nos liberemos todos y despertemos del sueño de la separación. Recuerda quién eres y reconectate con tu esencia. Revelate al ego y revela tu luz. Gracias, gracias, gracias.